Bueno David, luchando todo el día, sabiendo más o menos, entiendo yo, dónde estaba el corte, aunque si no obsesionarte mucho con el resultado, digo yo, pero llega ese hoyo 7, te caen esos tres pads, que imagino que duelen, y cómo sales al tie del 8, ¿qué tienes en la cabeza en el tie del 8? Sí, bueno, el 7 ha sido un hoyo raro, teníamos que marcar para que el grupo de atrás pegara el tie de salida, han tardado demasiado, luego el otro chico que tenía que patear se esperaba que salieran los del otro tie, justo cuando me he puesto yo también están saliendo en el otro tie, había un cristo de cosas que normalmente no suceden, y bueno, yo creo que he perdido un poco la concentración en ese primer pad, he tirado un primer pad bastante malo, y el segundo, pues bueno, no lo he metido, pero son cosas que pasan. ¿Y qué has pensado cuando has llegado el tie del 8? ¿Necesito un verde? ¿Hay que sacarlo o no? Sí, te voy a ser súper sincero, si he pensado que había que hacer verde y par, o par verde, había que jugar los dos últimos menos uno para estar el fin de semana, porque esto nunca se sabe cómo va, y yo creo que el 2 más ahora pinta bastante seguro, así que nada, he llegado bien, cabreado por hacer tres pads, así que nada, eso es todo. Sí, pues pensabas que había que hacer menos uno en los dos hoyos, y ahora, te lo digo por la secuencia del hoyo, fallas la salida, ya tirar de dos no, o sea, se te reducen las opciones, pero eso te digo, ¿cómo ha sido todo el proceso del hoyo? No, sí, ha sido un hoyo raro, la verdad, he pegado una madera no tan mala, que he acabado a la derecha, pero muy larga, más larga de lo normal, entonces estaba en unas matas peligrosas, o sea, he pegado un muy buen tercer tiro, pero el segundo ha sido casi mejor para ponerla en posición, yo diría, así que, así que nada, luego me he quedado a una buena distancia y la he podido dejar muy cerca. ¿Qué has pegado desde las matas? ¿Has pegado un wedge? Sí, he pegado el 58 grados de segundo y de tercero. Ah, seguidos los dos golpes. Los dos seguidos. ¿Y la has dejado donde querías? Porque, quiero decir, en una situación tan complicada, tampoco sabías muy bien cómo te iba a responder la bola. No, totalmente, he cogido el 58, porque era el palo, obviamente, con más loft, y le he pegado con todo lo que tenía y ha salido bien de línea y luego me ha quedado un buen número y me he quedado el 58 otra vez. O sea, cuando has llegado a la bola y has dicho, este es el número que me queda, te has alegrado, ¿no? Sí. No está mal, ¿no? Sí, además con el viento y todo, que me quedara un golpe así enterito, ayudaba seguro. Oye, ya lo último, el hoyo 9, ha habido que acabar la faena, o sea, al final te has dejado un pad largo y después un pad de par que había que meter, ¿no? No, por supuesto. Sinceramente he pegado un tirazo desde el T, vuela un metro y medio más y el pad que tengo para par lo tengo para verde, pero, pero, eso, se ha quedado un metro y poco corta y ha bajado hasta casi 16, 15, 16, así que, así que, nada, buenos dos pads y contento. Tenías muy claro el segundo pad, el pad de par, ¿lo has leído claro, lo tenías, estabas confiado o...? Sí, sí, al final los pads cortos es 100% uno de mis puntos fuertes, suelo leer bien las caídas en los pads cortos y suelo fallar muy pocos, así que, aunque, aunque, aunque era un momento, obviamente, delicado, porque sabía que había que meterlo sí o sí, estaba muy tranquilo encima de la bola y he podido hacer un buen gesto y meterla sin compromiso, vamos. Genial, y la última, ¿cómo te sabe este corte? O sea, ¿cómo estás ahora mismo? Me imagino que feliz y contento. Pues, pues sí, sí y no. Como vengo diciendo, tengo nivel para mirar más allá del corte, yo creo que el corte no es, sí es el primer Major, pero no es un objetivo, no es un objetivo muy, no sé, muy esperanzador, digamos. No te llena, ¿no? Sí, obviamente. Obviamente pasar el corte está bien, pero, pero bueno, no es lo que pienso y mucho más después de cómo venía jugando ayer y cómo, y cómo lo estoy pegando en general. Obviamente he pegado tiros bastante regulares, pero, pero en general no estoy jugando mal y creo que tengo nivel para mucho más que el corte, así que espero pasarlo, obviamente, y yo creo que el fin de semana, pues ojalá pueda salir mi mejor versión y quedar por arriba. Muy bien, David, pues muchas gracias y mucha suerte para el fin de semana. Gracias.